Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al completo review de iOS 13.2 Beta. Acaba de salir la Beta 2, trae interesantes novedades que vamos a verlas todas en este vídeo. Deciros que esta iOS 13.2 es la primera versión estable de iOS 13, la primera gran versión. Suele ser históricamente la .1, que suele llegar más o menos por estas fechas, octubre, noviembre. Lo que pasa es que este año ha salido demasiado precipitadamente iOS 13.1. Nadie entiende por qué, de hecho las Betas convivimos, iOS 13.0 y 13.1 Beta en paralelo. Todavía no hay ningún tipo de explicación razonable al respecto, Apple sabrá por qué. Pero sea como fuere, iOS 13.1 llegó demasiado precipitadamente con los nuevos iPhone 11. Esta 13.2 sin duda mejora la batería, mejora la estabilidad, al menos las Betas. A mí en las Betas por lo menos ya he notado un incremento de batería. Y hablando con los chicos VIP, me han dicho también que la batería va mejor. Así que bueno, si estáis en iOS 12 esperando a que salga esa versión estable de verdad de iOS 13, esta 13.2 es la vuestra. Ponemos la intro y os cuento todas las novedades. Bueno, lo primero que quiero comentaros obviamente es el Aptic Touch. Ya sabéis que ahora con iOS 13 desaparece el 3D Touch, ya no va por tiempo, ya no va por presión, sino que va por tiempo, perdón. Y bueno, pues es tan sencillo como que mantenemos un ratito pulsado, hace una respuesta áptica, vibra y nos aparece este mono contextual. Como novedad, en esta Beta 2 nos encontramos que tenemos la opción de eliminar la propia aplicación. Y además se ha cambiado el nombre de reorganizar a editar pantalla de inicio. De esta manera le damos a eliminar y nos aparece otro menú para confirmar. En este caso le doy a cancelar y vamos a poder ahora eliminar aplicaciones de esta manera. Igual que antes, si mantenemos pulsado un ratito, aparecen vibrando los iconos y desde aquí podríamos eliminarla como de costumbre. En este caso le doy a cancelar. Bueno, poquito a poquito vamos viendo como el Aptic Touch, este menú contextual, se va adaptando. Si nos vamos a la aplicación de música, vemos que en una canción cualquiera el Aptic Touch aparece con otro menú, con otro diseño diferente al que aparecía antes. Ha cambiado sensiblemente, pero es más de lo mismo. Vamos a continuar con el centro de control y es que si yo conecto, por ejemplo, los AirPods, que los tengo por aquí. Bueno, fijaos que ahora tenemos el iconito en el centro de control del altavoz del iPhone. Cuando yo conecto los AirPods, ¿vale? Ahora se me han conectado los AirPods, fijaros que me cambia el iconito al de los AirPods. Tenemos por aquí esta nueva iconografía bastante chula y desde aquí vamos a ver el iconito del audio que estamos controlando por aquí. Bueno, un detalle interesante. Si nos vamos a la opción de vídeo, vámonos a la cámara y desde aquí nos encontramos, hola, este soy yo otra vez. Desde aquí nos encontramos que sobre todo, como os decía, nos vamos a la pestaña de vídeo, vamos a poder editar pues la resolución. Podemos tocar grabar en 4K, en 720, en, yo grabo en 4K a 24 FPS, que es el look de cine que más me mola. Y, bueno, que sepáis que ahora tocando vais a poder cambiar la resolución en los frames por segundo en grabación de vídeo. Si nos vamos a la aplicación de iMessage nos encontramos que tenemos nuevos iconos. Por ejemplo, este de flamenco que, como veis, mi amiga Olivia, pues me ha enviado y está bastante chulo. Tenemos 59 nuevos emojis, os lo dejo en pantalla para que veáis. Y además también hay cosas interesantes. Por ejemplo, vámonos a la pareja, al emoji, mira este de aquí, ¿vale? Cuando nosotros seleccionamos el icono de, cuando nosotros seleccionamos el emoji de la pareja, podemos elegir que el chico tenga una ropa y unas características y la chica otra. Podemos coger uno por aquí y otro por aquí, ¿vale? Esto pasa con todos los iconos de pareja, ¿vale? Así que me parece también bastante interesante que ahora es personalizable. Cuando instalé esta beta 2 me apareció un mensajito de Siri que me pedía permiso para enviar mis datos de las conversaciones que yo mantengo con Siri. No es que esté loco y hable con Siri, pero a veces le mandamos instrucciones de voz, ¿no? Pues esas instrucciones que le vamos enviando sabéis que van a los servidores de Apple. Apple la procesa y nos da una respuesta, ¿vale? Por eso Siri necesita una conexión a internet porque no está en el dispositivo, realmente está en la nube. Bueno, pues bien, esas conversaciones que nosotros tenemos con Siri, esos audios se van a quedar guardados si le damos permiso a Apple en los servidores de Apple para que ellos utilicen esos audios para mejorar Siri en el futuro. Yo creo que no tenemos que volvernos paranoicos, evidentemente si dices algo sensible y no quieres que Apple no guarde esos audios, pues bueno, le puede revocar el acceso desde ajustes. Ahora os enseño cómo, ¿vale? Pero bueno, evidentemente pues todo sirve para mejorar y para analizar. Y yo creo que si le digo a Siri que me lleve a un sitio concreto o que me diga cómo ha quedado mi equipo de fútbol, pues yo no creo que haya ningún problema con que Apple guarde esos audios, ¿no? Ahora legalmente nos tienen que avisar y nos avisan de que van a guardar esos audios si les damos permiso. Por ejemplo, esto se puede configurar directamente desde aquí. Nos vamos a ajustes, nos vamos a Siri y buscar y desde aquí nos encontramos una nueva opción, historial de Siri y dictado. Si queremos revocar el permiso a Apple para que tengan nuestros audios, conversaciones con Siri para mejorar Siri, desde aquí lo podemos hacer. Podemos eliminar automáticamente todo lo que Apple tiene de nosotros con un solo botón. Y ahora sí nos vamos a, otra vez a ajustes, nos vamos a análisis y datos en privacidad. En este caso vamos a irnos directamente para que veáis dónde está. Aquí en privacidad nos vamos a análisis y mejoras. Desde aquí tenemos la opción de revocar el permiso para que Apple almacene nuestras conversaciones con Siri. Con esta opción de aquí, mejorar Siri y dictado, pues bueno, si la quitamos le revocamos el permiso para que se guarden los audios en los servidores de Apple. Yo ya os digo, en este caso lo dejo. Yo creo que nos tenemos que volvernos paranoicos y si es para mejorar Siri, al final es un bien para nosotros. Vale, desde aquí también, desde ajustes, privacidad, nos encontramos esta nueva opción de Research. No hace nada, simplemente deciros que está por aquí como novedad. Vamos a volver a los ajustes de Siri. Ajustes, Siri, buscar. Porque desde aquí tenemos una nueva opción que está llego en la beta 1 de iOS 13.2. Avisar de los mensajes. Esto lo teníamos históricamente de forma automática en las betas de iOS 13, lo quitaron en la versión oficial y ahora pues vuelve en esta iOS 13.2. Lo podemos activar desde aquí y lo que hace es que cuando estamos con los Airpods, por ejemplo en el estudio en el gimnasio con los Airpods, cuando alguien me envía un mensaje, Siri me va a leer ese mensaje. Y como veis, tengo opción de responderle sin necesidad de confirmación. Le hablo de forma natural y puedo enviar una respuesta porque tengo los Airpods, insisto, puestos. Vamos a dejar el iPhone a un lado porque realmente ya no os puedo mostrar más novedades. Son poquitas cosas pero cosas muy interesantes. Una de ellas es el Deep Fusion. Esta iOS 13.2 trae el Deep Fusion para los iPhone 11. 11 y 11 Pro. Bueno, es una función súper chula que aún está en fase, obviamente estamos en fase beta, ¿vale? Yo creo que tiene que mejorar. No hay ninguna opción para activar-desactivar. Creo que esto llegará en las próximas betas. Os iré informando quizás en la versión final. Y el Deep Fusion es esa tecnología que ya presentó Apple con los iPhone 11 que hace 8 fotos, ¿vale? Cuando tú lanzas una foto se realizan 8 fotos. 8 fotos con diferentes contrastes. Unos con contraste alto y otros con contraste bajo. Y luego se hace una composición para tener una foto con el mejor HDR posible y además con la mayor nitidez y definición posible. Mejora sensiblemente la textura y el color de la piel. Mejora sobre todo el HDR si hacemos fotos con un alto contraste dinámico. Quiero decir, una foto donde hay una ventana de fondo, ¿vale? Pues la cara no sale tan negra sino que sale bien iluminada y además vemos detalle en la ventana porque mejoramos el HDR, ¿no? Bueno, mejora bastante el Deep Fusion. De momento en el review cuando salga la versión final os comentaré más detalles cuando haga un vídeo exclusivo de la cámara del iPhone Pro. Pero bueno, que sepáis que en esta beta tenemos ya el Deep Fusion por si queréis ir trasteando para los iPhone 11. Se han encontrado indicios esta infografía en el código de iOS 13.2. Esto fue en la beta 1. Muy interesante es porque aparece esta iconografía que nos da a entender que así van a ser los AirPods 3. Sabéis que este mes de octubre supuestamente vamos a tener una Keynote. Como os dije después de la Keynote de Apple en el vídeo resumen y con mis impresiones de todo lo presentado. Creo que es un vídeo que sube el 12 de septiembre. Ahí ya os dije que creo que el 29 de octubre tendremos Keynote. Eso quiere decir que la semana que viene seguramente anuncien el evento de forma oficial para todo el mundo. Bueno, pues yo creo que es el 29 de octubre. Así a dedo. Me lo invento completamente pero me cuadra porque es martes y porque el 1 de noviembre que es viernes sale Apple TV+. Entonces, bueno, de alguna manera si nos tienen que presentar un Chromecast como se estaba rumoreando. Ese dongle a modo de Chromecast de Apple TV para que el AirPlay llegue a todas las teles. También estos AirPods 2 que se están rumoreando y que se han medio filtrado en el código de iOS 13. Que por cierto este diseño no me acaba de molar mucho. Es un auriculares in-air pero bueno, veremos a ver si realmente es este diseño. Que parece que sí, que parece que sí que va a ser este diseño. Porque obviamente si se ha filtrado dentro del código de iOS 13.2 beta pues indudablemente va a ser así. Así que en esa hipotética keynote también os adelanto que tendremos presentación quizás de estos AirPods 3. Y además del MacBook Pro de 16 pulgadas de pantalla que se está rumoreando en los últimos tiempos. Veremos a ver y estaremos pendientes la semana que viene. Más cositas. Fijaos en este tweet de Guillermo Rambo el cual también en el código de iOS 13.2 beta ha encontrado esta animación. Que podría indicarnos como podremos activar o desactivar la cancelación de ruido de los AirPods 3. Así que más indicios todavía de que vamos a tener estos AirPods 3. Ya os hablé en el pasado de los AirPods 3. Parece que van a tener un nuevo diseño como nos indica esta foto. Y además también creo que van a llegar a nuevos colores. A mí uno negro me fliparía. Y bueno, veremos a ver qué tienen. Cancelado de ruido. Yo creo que serán muy parecidos a los Powerbeats Pro que salieron hace muy poquito. Chicos, nada más. Estos son todos los secretos que esconde la beta de iOS 13.2. Os iremos informando en la web sinacode.com y por supuesto también por aquí en vídeos. Deciros que por aquí tenéis un botoncito para suscribiros a este canal. Que por aquí tenéis una tarjetita para ver un vídeo recomendado. Y que en isenacode.com barra VIP os podéis unir como miembros VIP de este canal. Y de esta manera acceder a contenido exclusivo. Hablar a diario con nosotros y mucho más. Me despido amigos. Que tengáis un bonito día. Chao.